La novia de alguien está en el paré La novia de alguien está en el paré La novia de alguien está en el paré Cuando tengo aguardiente en mi sistema Nadie sabe y te dejo hasta sus pedajos Eso es lo que hable, soy el más pimpiado Vidao, it's inchao, cuidado We didn't get down right now, no get out Y si el baile no te asusta Te quiero ver meneando esa fruta Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera La novia de alguien está en el paré Meneando la pera aquí La novia de alguien está en el paré She's coming over here I want a chicken Meneando batidora Amor y soñando con mi Y el santo que está placebo Fue irritado No hay nada como un negro caliente Espero pa' verte mover esa pera Puta buena Pa' agajarte Llevarte pa'l mundo de darle Pa' lanzarnos front Give it to me now Cause I'm trying to poke Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera Cómo baila la pera Cómo menea la pera Cómo me encanta una pera Ja, ja, ja Cómo baila la pera Cómo menea la pera Cómo me encanta una pera Ja, ja, ja Sigue! Hey! Lía! Ah, ah! Yo te dije que no iba a parar Ja, ja, ja No! A mí me gusta pera A mí me gusta con cáscara A mí me gusta con crema Oye Magic, ¿y a ti cómo te gusta? La quiero con semillas Me gusta con semillas Me encanta con semillas Mami Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una bella vuelta Meneando la pera Ok, los tigres, los tigres Cómo baila la pera Cómo menea la pera Cómo me encanta una pera Ja, ja, ja Cómo baila la pera Cómo menea la pera No se confunda Cómo me encanta una pera Ja, ja, ja Yeah!